Chicos, buenas. Saluden al rojito porque van a aparecer justamente en el video. ¡Ay, Dios! Y ahora sí. El callo chistoso. Entonces, vamos a hacer el análisis a los mazos económicos de MasterDuel, sea para eventos, sea para jugar así por memes, para, no sé, si tienen gemas y quieren gastarlas. La mayoría de estos no van a tener tantos puntos UR, pero sí van a tener bastantes SDR, entonces para que lo tengan en cuenta. Ahí están justamente saludando, entonces bienvenidos al video. Vamos a iniciar este video hablando de los mazos. O sea, los voy a hablar en orden como los tenga ahí armados. Iniciamos con Benkei. Benkei es un deck excesivamente barato. Es un mazo enfocado en el samurai armado Benkei que tiene un efecto que dice por cada carta de equipo equipada a esta carta, esta gana un ataque adicional durante cada barrel phase. Entonces, ¿cuál es el chiste de este mazo? Unirle un montón de cartas de equipo para que él pueda pegar y aprovechar la Clarent que nos permite pagar 500 puntos de vida para que el monstruo equipado pueda pegar derecho este turno. El deck es chistoso por esto mismo, nos va a permitir justamente pasar por encima de varios campos sin muchos problemas. Jugamos Kaijus también para evitar ciertos inconvenientes y muchas cartas de robo, triple maxi, triple, bueno, o ya de la dualidad, desires, extravagance, prosperity, porque tenemos que robar cartas. O sea, este es el único, uno de los pocos decks que puede jugar las cuatro cartas de robo por excelencia que están limitadas en el juego. También tenemos cartas como poder del guardián, poder del mago, la hoja psíquica, este bicho puede pegar durísimo. También existe Matasa el Zapador, que dice esta carta puede hacer un segundo ataque durante cada barrel phase y el control de esta carta no puede ser cambiado. O sea, es como una especie de Benkei chiquito, y Matasa nos ayuda mucho justamente a poder llevarnos OTK sin esperado solo porque pega dos veces durante cada barrel phase y pues con muchas magias de equipo vamos a poder hacer OTK. El extra deck no importa, así que ustedes pueden meter lo que quieran y como pueden ver, solo las staples son las que son caras en este deck y pues lo que es el propio poder del guardián. El poder del guardián es la única SR que van a tener que jugar fijo a tres copias, Infinity Impermanence pues es staple igual que maxi y toda esa cuestión, si quieren también pueden jugar Blossom, ya la construcción depende de cada quien, y pues las staples como Rota, como Monster Reborn, pero ya estos son situacionales, inclusive pueden jugar el deck sin ellas si lo desean y si quieren, el core del mazo es excesivamente económico, solo juegas Kaijus y juegas tres copias de Matasa y tres copias de Benkei. Ese es el chiste de este mazo. Continuamos con Dragon Maid. Dragon Maid es un deck de Structure, viene de Structure, por 500 gemas puedes comprar una copia de cada Structure, puedes comprarlo hasta tres veces, o sea, por 1500 gemas vas a poder armar Dragon Maid y es un mazo que literalmente con todo lo que te trae el Structure lo puedes jugar súper bien, lo puedes armar por aparte, pero mi consejo es que lo, o sea, no hagas eso, sino que lo juegues, o sea, lo compres el Structure, es lo más viable, te va a traer todo lo que necesitas. Entonces, es un deck que no necesita tantas staples, más allá de la propia Ash y el propio maxi, puedes jugar con Infinity Impermanence, puedes jugar como se te dé la gana, si tienes Vistials puedes meter Vistials, está el Noctovision, el Extract literalmente te lo trae todo exceptuando pues las staples genéricas, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que lo único que vas a tener que comprar es el Stryker Dragon y no es ni siquiera necesario porque puedes jugar dos copias de PC y ya está. Stryker lo juego para ser mamalón realmente. Entonces, pues, ese es el chiste del mazo, no sé ustedes qué opinen, pero realmente... Ah, lo pueden jugar con Rocket, con Dragon Link, con muchos motores de mazos dragón, solo porque existe Mukama y Mukama es un monstruo brutal, brutal, brutal. Vamos a hablar ahora de Megalith, justamente hoy estábamos probando Megalith, es un deck muy chistoso que no sé jugar, pero aún sin saber jugarnos llevamos la victoria y todos acá en el chat lo pueden confirmar. El deck es putamente barato, no tiene ni una UR en main deck del core, o sea, las UR son staples, Blossom, Maxi, Call by the Grave, de resto todo, todo, todo es N-O-R, y por raro, o sea, por mucho es S-R, lo cual está súper nice. Se juega Venten, o sea, Venten es como una tech que metimos solo para buscar a lo que es el Manju, pero pueden decidir no jugarla, pueden jugar o no jugar Calicieno, ya depende de ustedes. De resto el deck se mueve muy bien. O sea, fue muy raro, pero ganamos aún sin saber qué estaba haciendo. Es como, mira mamá, sin manos. El extra deck, lo único que realmente siento que necesitan es Galangranity y Dugares, que son S-Rs, de resto todo es staples, y de hecho el extra deck también es prescindible. Pueden meter cualquier cosa y solo jugar a punta de Extravaganza y Prosperity y ya está. Entonces, de verdad, este deck es uno de los más económicos que he visto en Master Duel, funciona muy bien, pero tienen que saber jugarlo porque yo no supe jugarlo y pues fue raro, pero aún así ganamos, lo cual está bien. De todas formas, con un par de duelos, creo que ya le agarra uno el tiro al mazo, ya sabe qué hacer en qué momento, y le puede sacar un mayor provecho. Entonces, pues, muy recomendable este mazo, sobre todo para aquellos que no tienen muchos puntos de crafteo, porque, lo que les digo, por mucho les van a pedir puntos S-R de estos acá, estos amarillitos, y pues es muy, muy, muy sencillo de armar en general. Vamos con Gate Guardian. Gate Guardian es un mazo relativamente económico. Sé que hay muchas U-Rs dentro del deck y muchas me van a decir qué coño estás diciendo, pero no, tranquilos, el deck es económico por ciertas razones. Primero, Magician Souls, que es una staples que se tiene que jugar en este mazo de tres copias, o bueno, se puede jugar, depende de la versión, por así decirlo. Magician Souls viene en el Structure de Dark Magician, que también vamos a hablar de él más adelante. Entonces, no solo viene Magician Souls, sino también viene en el Illusion of Chaos con 1500 gemas, ya vas a poder comprar los tres Structures y básicamente tienes dos decks. Tienes el motor para este mazo y para muchos otros decks que es Magician Souls y el propio deck Magoscuro. Pero el resto son Staples, tenemos Triple Prisma, que Prisma es muy importante porque él envía una, o sea, envía uno de los materiales al trash y se transforma en ese material, o sea, nos da casi que dos utilidades dentro del juego. Y para él, sí, o sea, lo ideal es jugar tres copias de un héroe vive a Hero Lives, pero, o Lips, o como se pronuncie, pero es U-R. Muchos me van a decir esta carta si es muy difícil de conseguir, aunque se puede conseguir por tickets. Esta carta sale en sobres de legado, lo cual está bastante bien porque si tienen suerte pueden jugar una o dos copias. En este caso yo tengo una que salió así en esta rareza Superwash, pero con una suficiente, ¿no? Y de resto, por caro, este es SR, el campo es N, este es N, como que todo el core es económico. Viene el Extradec, que es cierto que es relativamente caro, sobre todo por el Combined. Combined es U-R, se tienen que jugar mínimo dos copias porque este bicho es casi que el moto. Ah, fue por aniversario? Ok, si no, entonces me fumé, olvídenlo, no viene en sobrelegado, pero si ya tienen el suyo pueden jugarlo a una copia como yo lo he hecho y funciona bastante bien. Anyway, continuando, Hit Guardian Combined es el único U-R dentro de la estrategia, bueno, sin contar las otras cartas que se juegan, que repito, el resto del Extradec es prescindible, ya ustedes deciden qué armarse o no, pero es como lo único necesario realmente que se dé su U-R y de resto son SRs que es más fácil de conseguir que los otros propios puntos que estos son casi imposibles de conseguir a punta de farmeo. Pero bueno, para que vean, este deck es relativamente económico, pues también el Gold de la Sombra es SR, pero pues es fácil de conseguir y el resto son puras staples, esto es staples, esto es staples, esto es staples, esto es staples, entonces pues ya se entiende, listo, el deck dentro, o sea, el corazón, el core es relativamente económico y las staples que se juegan, se pueden conseguir por otros lados de una forma relativamente sencilla. Tenemos a otro mazo que me encanta, que lo amo con mi vida, McKnight, McKnight, todo el core es económico, lo único realmente caro es el Spectrum Supreme, creo que se llama, el Monstro Link 3 de ellos. Es buenísimo ese bicho, pero no es necesario jugarlo, de hecho acá en la estrategia no lo estoy jugando. Y otra cosa que me sorprendió, justamente en el evento de Dem Chronicle, es que todo el motor de Aleister, todo, todo es baratísimo, no hay ni una UR, todo el motor Invoked es económico, como no tienen ni idea, y esto me sorprendió bastante porque no me lo esperaba, o sea, creí que Aleister iba a ser UR o algo así. Aleister es SR, es como lo más caro del mazo, Invocation también, es SR, está bien, solo juegas dos copias. El campo, R, o sea, ya con esto uno dice, wow, las fusiones, todas R y por mucho el Mecaba es SR, entonces, Aleister realmente es un mazo, bueno, es un motor excesivamente barato, que digamos que esto ya es un poquito aparte porque cuenta como dos lugares para uno, los invoked en un OR, pero nunca he visto que se use, ¿vale? Se invoca... Ah, ok, el Eliseo, no, pero este bicho es morbo, no jueguen esto, ese bicho es morbo. De resto, o sea, lo que les digo, todo el motor es económico, menos el Eliseo, no jueguen el Eliseo, no tiene sentido, y todo el mazo Mec Knight es relativamente económico, lo único realmente caro es Girsu, acá está Mec, Girsu es UR, Girsu se tiene, o sea, se debería jugar a tres copias acá, junto con mínimo dos copias del Kalis del Legado Mundial, pero lo pueden jugar así, con Invoked, lo pueden jugar así, y Kala, también pues, el de Inguir su es UR, pero repito, si lo juegan así va a estar súper, súper económico, casi todo lo que jugamos es excesivamente barato de conseguir, y de verdad, es un deck que puede responder muy bien, ¿listo? Entonces, este es uno de los que más me gusta en ese aspecto, es puras tipo Hand Traps y jugar con los Mec Knight y los Invoked, entonces de verdad, llega a ser bastante, bastante interesante, inclusive pueden sacar, por ejemplo, Axe Scope, Abramax, y meter más copias de las fusiones, que les puede servir mucho, pueden inclusive jugar al de viento, ¿cómo es que se llama? Raging, porque juegan Roland Lockbird, etcétera, 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 o sea, este mazo es excesivamente económico. Vamos a continuar, tenemos el Crusadia, otro del lore de War Legacy, Crusadia es también excesivamente barato, bueno, ignoren que acá existe el grifo y que existe el motor, el Adventure Token, yo como lo tengo, pues decidí jugarlo acá, pero, si ustedes no lo tienen, pueden aún así, jugar el deck de una forma súper nice, o sea, todo el mazo es realmente económico, lo más caro sería Formu de Skipper, como para poder jugar, y obviamente el Extra Deck, pero, digamos, el Extra Deck por caro SSR, 3 Magius, 2 Equimax, el Regulex SN, la Espaza SN, también, y pues, de resto son cositas ya genéricas, ¿no? Pero, más allá de eso, el mazo es relativamente económico, hay Kaijus muy baratos, y pues, si tienen el motor Adventure Token, pueden jugar este mazo con suma, suma facilidad, porque casi no usan, de hecho, creo que el único Normal Summon que aplica a Factor es Formu de Skipper, y eso, porque pueden decidir sencillamente no jugarlo, y ya está. El deck es brutal, de verdad, te lo recomiendo mucho, ya, obviamente, dependiendo de, de cómo ustedes lo quieran armar, pero como pueden ver, toda la base es sencillamente económica, casi todas las cartas son baratísimas, es muy, muy fácil, y accesible este mazo, para muchos jugadores que están iniciando. Y, pues, Prankids, tenemos que hablar de Prankids, Prankids es un deck que actualmente ha cesado mucho su uso, pero que en lo personal siento que es un deck muy bueno, este es un deck que he querido completar, pero pues digamos que estoy ahorrando para los Super Heavy Samurai, carísimo ese mazo, por cierto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Prankids es un mazo muy interesante, porque es un mazo que actualmente tiene habilitada la One Card Combo, gracias a que Miyamio Mu está a una copia. Tenemos a Miyamio Mu, que hace que el deck no solo tenga un doble Ray Geki, sino que cualquier nombre Prankids sea una One Card Combo por sí misma. Tenemos a Doodle Do, que Doodle Do nos va a permitir la búsqueda, recuperación del trash y toda esta cuestión. Tenemos a Bao Bao Bark, que también nos va a permitir justamente... ¿Qué es esto? Ok, me acaban de dar arándanos, qué rico. Pero tenemos a Bao Bao Bark, que nos va a permitir protección, nos va a permitir recovery también durante el turno del rival. Y tenemos nuestro monstruo Doble Ray Geki, que es el... el paje de pelea. Tenemos nuestro monstruo, que es Plumero, que es el Running Roster. Tenemos... Y el deck puede jugar con Elf, puede jugar con Anaconda, puede jugar con Nemesis. O sea, puede jugar con Colossus, con Nemesis Corridor, y de esta forma pueden terminar también con un Colossus en campo, porque resulta que este bicho es trueno, y este bicho es trueno, y jugamos Thunder Dragon Fusion, también para aplicar estos efectos. Entonces, para que vean, el deck es bastante, bastante divertido, si lo juegan con Nemesis, cala mucho el motor Adventure, porque como ustedes remueven a la War of Enchantress, van a poder recuperarla con el Corridor para dejar Colossus, y pues tener ese pedazo de control en campo. El deck es muy divertido, este es uno de los decks que quiero armar una vez tenga puntos, me sobren puntos, voy a decir, me voy a armar todo, me sobe a mierda, pero es cierto que necesitan Staples, como Infinity Impermanence, o juego Droplet como por jugarlas, realmente pueden decidir no hacerlo, de hecho esto perfectamente se puede ir a jugar 40, o pueden jugar 3 copias de Infinity Impermanence, ya eso depende de ustedes. Lo bajaré así porque me gusta 40, pero pues como pueden ver, todo el core es baratísimo, todos los nombres Prankits son N, todas las cartas Prankits son también económicas, las magias y trampas, pues lo caro sería el Plays, Plays es SR, pero por ejemplo Prankits Pranks es N, tenemos la Pandemonio que es N, y también se juega 2 copias, y pues como pueden ver, ahí la trampa, la trampa también es N, entonces no hay problema. El deck, repito, bastante económico, te va a pedir pocas URs, solo estas dos, las SRs pues las necesarias, que solo es un cohete y paja de pelea, bueno, también el Mio 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 que es SR, pero más allá de eso, el deck también es muy, pero que muy bueno. Entonces lo recomiendo bastante. Y creo que con eso, ah bueno no, todavía hay un par que también vamos a hablar. Iniciamos con el Zodiac Tribbrigade. Tribbrigade es un deck relativamente fácil de conseguir a inicios del juego, es un motor, o sea el motor es baratísimo, Kit, Nerval, Keras, Fractal, todos son N o R por caros. Luego tenemos el motor Zodiac, lo más caro del Zodiac son las Barrage y el Dryden, y lo más caro de el, ¿cómo se llama eso? El Tribbrigade, es el extra deck, que sería el Arms Bucephalus, que si ustedes quieren no necesitan jugarlo, o sea, esto es prescindible. El doble Omen, que Omen sí se tiene que jugar, el Shurike, este sí se tiene que jugar, sí o sí a dos copias, y la Ferrigid y la Verbrum, que son SR. De resto, pues son Staples UR, como Access Code, Apolusa, Almirash, Almirash es muy recomendable, pero si no lo tienen, pueden perfectamente jugar sin Almirash, entonces para que lo tengan en cuenta, y pues todo el compito de estos se juegan sobre todo para parar al poderoso Zeus. También tenemos el especial gratis con la Barrage, y son monstruos guerrero bestia que nos van a llenar también el cementerio, lo que implica que vamos a poder removerlos para invocar de modo especial nuestros monstruos, de enlace. Es una estrategia que funcionó bastante bien, lastimosamente, ha sido un poquito, o sea, ve un poquito la sombra con las estrategias actuales, pero les puede pelear muy bien, además de que tenemos nuevo soporte como el rugido tribrigada, como el momento decisivo tribrigada, que también nos van a ayudar a solventar varios momentos, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Y tenemos también por acá lo que es el Phantom Spiral, Phantom Spiral es un mazo también muy muy interesante, que se centra en controlar a punta de monstruo vainilla, tenemos dos copias del Warwolf, el Genealgo Warwolf, no me acuerdo cómo se llama en inglés, y el Phantom Spiral Dragon. Este deck, digamos que lo más costoso, es la oleada de calor, que es la SR, junto con drenaje de habilidad. De resto, todo es baratísimo, juego con staples como Maxi, Blossom, Shifter, Regeki Pluma, pues son prescindibles, ustedes deciden qué jugar. Las ollas acá se pueden jugar también de una forma bastante fácil y óptima, Planet Pathfinder es un R, que te va a buscar fácilmente lo que es la Pacifix, y con Pacifix puedes iniciar a jugar. Y todas las trampas que se juegan son muy muy económicas. De hecho, yo no jugaría Evil Limatch, esta estrategia está un poquito desactualizada, porque Evil Limatch te jode bastante, jugaría esto, y maybe, no sé, tres copias de Power es buena. Como pueden ver, o sea, es una en entonces la podemos generar cagados de la risa, no hay mucho problema en ese aspecto. El extra deck es un chiste, el extra deck es innecesario. Yo acá pues juego Enties y todo eso, porque juego Triple Punishment, pero hay muchos targets que ustedes también pueden aprovechar con la punishment, entonces no se preocupen por ese aspecto. Repito, todo el extra deck es irrelevante, la mayoría son cosas de legado, entonces tampoco está tan mal. Y el deck es bastante curioso, inclusive se puede llegar a jugar con Tenji, hay una trampa Tenji, la trampa, un Sin Fist creo que se llama, que te puede invocar un bicho sin efecto del extra deck, te puede invocar al Blue Eyes definitivo, pues, hecha a tener en cuenta, pero pues, este deck, su corazón, que sería pues el Triple Pacifist, la Power, la Battle, el Phantom Spiral Dragon, que inclusive hay variantes de este deck que no juegan a este monstruo, pero pues yo lo juego porque me gustan las magias de equipo, todo es económico, y puedes jugar con Oleada de Calor, que es una carta muy poderosa, que normalmente le apaga el turno al adversario. Tú la activas al inicio de la Main Phase 1, y lo que hace es que ningún jugador puede invocar monstruos de efecto, de modo normal o especial, hasta el final de, bueno, hasta tu próxima Draw Phase. Entonces está súper, súper bien, porque básicamente lo vas a poder apagar un turno entero al adversario. Edge a tener en cuenta, pero como pueden ver, es un deck excesivamente económico. Vamos a guardar acá los cambios, y continuemos acá con el siguiente que vendría siendo Yosenju. Yosenju también es, todo el core es súper, súper barato. Todos los Yosenju, tenemos al Kama 3, Kama 1 y Kama 2, los tres Yosenju son rare, luego también tenemos al Sujik, Sujik es normal, Sabu es normal, Izna es normal, entonces va a ser muy sencillo hacerse con estas cartas, hay cartas que inclusive puedes jugar o no jugar como esta, lo que sí se recomienda es la Triple Tenki, porque Tenki pues te va a buscar fácilmente del mazo a la mano, y pues Staples, porque por ejemplo Nibiru, acá es God, porque como todos tus monstruos se levantan en Land Phase, espera, saca al rival, invoque, 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 y tú listo, pum, tiras Nibiru, limpias el campo, y tú estás tranquilito con, o sea, con todos tus monstruos en mano. Lo mismo Ash, Maxi, pues estas cositas se juegan, también las ollas son necesarias, y el extra deck es lo mismo que el mazo anterior, es irrelevante, lo único necesario es Chidori de Trueno, porque es uno de los monstruos más importantes, que puede parar este mazo, ya que puede significar una doble disrupción, pero más allá de eso, pues, para que lo vean, tengo la Counter, que es Movimiento Secreto, también es SR, es como la más costosa dentro de la estrategia, sin contar los otros monstruos de péndulo, que en esta receta no se necesitan, y es un deck que funciona mucho a punta de control, de hecho inclusive, por ejemplo, esta que, no me acuerdo por qué la estaba jugando, eh, ah, porque te permitía buscar del mazo a la mano, pueden jugarla, o pueden quitarle jugar, por ejemplo, tres copias de Torrential, yo jugaría tres copias de Torrential, porque Torrential es brutal, al levantar todos tus monstruos, y tienes esa presión en campo, ¿no? Ese es el chiste, entonces, eh, por eso es que este deck es tan, tan económico, digamos que para ir terminando, ya acá los decks que quedan no son tan baratos, pero por ejemplo, hablemos del Cioso y Castroso, AKA Mazo Burn Control, o como ustedes quieran llamarlo, este es un Mazo Burn que, pues, he creado, que a veces juego como por los mames, eh, tiene exactamente el mismo tema del extra deck, es irrelevante, es prescindible, lo juego así solo porque tengo, eh, Punishment, pero ustedes pueden decidir, por ejemplo, jugar puro Burn, y jugar con lo que es la Prisión de Fuego, Prisión de Fuego es Mystic Mine en casa, Mystic Mine, o sea, no permite pegar, solo permite pegar, creo que a los monstruos de enlace, y bloquea mucho a los monstruos Cybers, entonces, es una carta que nos puede comprar, eh, bastantes turnos, y, tras del hecho, jugamos muchas formas de hacer daño, tenemos Golem de Lava, tenemos Mahama, tenemos, bueno, Mensajero de la Paz para evitar ataques también, Energía en Cadena, muchas cartas, el Caldero del Hombre Viejo, que, eh, bueno, lo más caro también sería el Cañón de Movimiento de las Olas, que es bastante buena, decir por tal, y todas las trampas son R, entonces, no hay problema en este aspecto, también es un mazo muy chistoso, muy meme, que recomiendo mucho si ustedes quieren llegar a jugar, y pues por último, hablemos del Dark Mug, Dark Mug, eh, honestamente no es barato, solo es económico, porque te lo venden en la tienda, el Structure Dark Magician, es uno de los Structures más consistentes, diría que el mejor Structure es el Black Wing, y el Dragon Maid, y el, y el, eh, ¿cómo se llama esto? Ah, los Salaman Great, también son bastante buenos, de hecho, podemos ver los Salaman Great, pero Dark Magician también es algo bastante bueno, y trae Staples muy buenas, como el propio Magician Souls, que puede ser muy, muy utilizado, y pues toda la estrategia es excesivamente potente, comprar el Structure ya te trae las fusiones que vas a utilizar dentro de la estrategia, y también te trae lo que es el Círculo de Mejo Oscura, las tres copias del Soul Servant, etcétera, 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 el deck es muy, muy fácil de armar comprando las tres estructuras, y realmente te puede venir muy bien, además si tienes Skill Drain, este es uno de esos decks que puede jugar con Skill Drain cagado a la risa, entonces, muy recomendable, si ustedes quieren llegar a jugarlo, si quieren llegar a comprarlo, y pues aprovechemos y hablemos del Espíritus Ardientes, el Structure de Firewall, de Firewall, de Salaman Great, yo compré dos copias del Structure, y como pueden ver, solo con dos copias ya puede jugar literalmente, solo con dos copias ya se puede jugar este mazo, bueno, tenía el Triple Sun Light Wolf, que ese sí lo generé, pero pueden jugar con dos fácilmente, y de hecho cuando llegue la estrategia, perdón, cuando llegue el nuevo soporte Salaman Great, este mazo va a tener mucho uso, se va a potenciar una brutalidad, eso sí les recomiendo, compren los tres Structures, jueguen tres Gacelas y tres Círculos, porque así van a tener la mayor de las consistencias posibles, pero este mazo también, dentro de lo que cabe relativamente económico, y pues está en la tienda, también aprovechen que pues, Signed Mining está dos copias, entonces pues, va a ser sencillo de crear, por así decirlo. Y ya sé que hay más mazos, maybe más adelante les traiga otro video, hablando por ejemplo de otros decks, como los que me estaban diciendo ahí en el chat, mencionan que por ejemplo hay True Draco, y otras cosillas, vamos a armar ese tipo de mazos, y más adelante vemos, qué tal se mueven esos decks, y pues si de verdad son tan económicos o no. Pero de momento, pues esto ha sido todo por este video, espero les haya gustado mucho chicos, y sin más que decir, nos vemos en la próxima, hasta luego, bye bye, se me cuelan mucho muchachos, adiós.